¡Hola, hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo este maquillaje que es intenso. Me habían pedido un maquillaje con la paleta de Dew Color. Vamos a estar utilizando un corrector. Voy a estar utilizando este de NYX, que es un poquito como que más pesado. Y no se seca completamente. Así que vamos a utilizar también la brocha de Dew Color. Voy a tomar el color violeta o púrpura, como le llamen, de la esquinita. Y con esta brocha también que es de Dew Color de la colección de Marvel. Voy a estar aplicando esta sombra y vamos a difuminarla muy bien. Luego voy a estar utilizando un poquito más esta sombra, pero como pueden ver estoy aplicándolo como que más abajo. De esta manera voy a poder lograr un pequeño ahumado en lo que es la cuenca. Luego pueden utilizar el color que ustedes gusten. Pueden utilizar naranja o rosa. Yo voy a utilizar este rosa que es satinado. Y lo voy a estar difuminando con el color violeta. O un morado, como le gusten llamar. ¡Suscríbete al canal! Para que el maquillaje quede más intenso, retoqueé un poquito más de la primera sombra. Y empecé a difuminar nuevamente. Para poder hacer este detalle utilicé nuevamente un corrector, pero esta vez utilicé el de Huda Beauty. Y lo apliqué prácticamente más en lo que es el centro. Vamos a utilizar nuevamente esta paleta. Pueden utilizar estos tonos naranjas o amarillos. O lo puedes reemplazar con otro color que a ti más te guste. Yo apliqué en tono naranja y también en color amarillo. En el centro sí puse el tono más clarito. Como que de esa manera pues damos un poquito de contraste. Y luego vamos a utilizar nuevamente la primera sombra a retocar los laterales. Luego con una brocha más pequeña vamos a aplicar la misma sombra pero abajo. Y luego voy a estar utilizando un lápiz negro, este de Sigma. Y lo vamos a aplicar en la línea del agua superior e inferior. En el hueso de la ceja pueden utilizar el color que les guste. Yo apliqué un tono amarillo y lo difuminé con el rosa. En la de abajo apliqué también un poquito del púrpura. Y luego también apliqué un poco del rosadito en las orillas. Ahora vamos a utilizar la sombra rosa más clarita. Y la apliqué en el lagrimal para darle un poco de luz. Antes de aplicar las pestañas pueden hacer el delineado. Pero yo quise omitir ese detalle. Y solamente nos fuimos de frente con las pestañas. Estas pestañas son bien grandes. Así que son de Shop Lady Lashes. Son unas pestañas muy bonitas. La verdad son bien como que parecían unas arañas. Le puse este detalle de los brillos. Este de Pineapple. Y lo puse con una brocha chiquita. En el centro. Y la verdad si me gustó como se veía. Aunque tal vez en la cámara como que se perdía un poquito el brillo. Pero me gustó mucho como quedó este resultado. En esta ocasión estoy utilizando el labial de Jackie. Este se llama Love Me. Es un nuevo labial. Y la verdad está muy bonito. Me gustó mucho como quedó este labial. Y huele riquísimo. Y bueno mis dos. Espero que les haya gustado este maquillaje. No se olviden suscribirse al canal. Compartir este video si es que les gustó. Y dejar tu comentario aquí abajo. Nos vemos hasta la próxima. Y disfruten su día. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!